La siguiente semana ya es la cumbre de los líderes de América del Norte, viene Joe Biden, si va a aterrizar su avión en el aire. No, y ahí podríamos hablar otra media hora de cómo les dio, ya no diarrea, les dio vómito negro cuando dijo Marcelo, que aterriza. No, hombre, y lo que dijo el presidente, es que no, o sea, creíamos que iba a estar calmado este inicio de año, ha sido una locura, o sea, ya parece fin de año. Sí, y apenas es viernes 6 de enero, oigan, y lleven todo lo que pasó, pues. O sea, fíjate lo que dijo, no solo va a aterrizar en el AIFA, no solo se va a corroborar que es un aeropuerto de primer mundo, o sea, todas las mentiras que dijeron, que se estaba resquebrajando este pendejo facho Axel, el marraneto y todos estos, perdón, o sea, que la torre chueca, bueno, yo aquí tengo chueca, pero otra cosa, o sea, pero, o sea, un este, o sea, una foto a todas luces, o sea, con la mano volteada, pues, y luego la montaña que no existe, ya ves que decían que había una montaña. Bueno, va a aterrizar ahí el Air Force One, o sea, no cualquier chingadera, va a aterrizar quizás el avión más conocido, ¿no?, en el mundo. Sí. El avión del presidente gringo. Este, va a bajar el viejito, ahí, Biden, y lo va a recibir el presidente, y pa' que más les arda y les retuerza, entre treinta y cuarenta minutos van a ir hablando en la limusina blindada que le dicen la bestia, rumbo a Palacio Nacional. Bueno, tómenla, 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 o sea, a Biden luego se le va a olvidar, no va a saber ni dónde está Biden, ¿verdad?, pero. Sí, no, pero que lo lleve unas tlayudas para que les duela más. Ándale, que lo reciba con una canastita. Sí, 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 que esté la señora de las tlayudas, la señora que quisieron hacer menos estos idiotas. Me encantaría. Y que le dé una tlayuda, en nombre de México. No. Señora de las tlayudas, vaya cuando llegue Biden, y ofrézcalas, a él y a su esposa una tlayuda. Claro, claro, no. Una tlayudadita. Y fíjate, aquí diría el buen, este, Pepe, siempre dice que le cae muy bien Biden, y la esposa de Biden, Jill Biden, estaría con madre para hacernos rabiar más, porque ya ves que Biden es de origen irlandés, y es católico. Ajá. Es el segundo presidente católico desde Kennedy, estaría que lo llevaran a la basílica para que les, me diga, estaría con, presidente, por favor, llévelos, o que Ebrard los lleve a la basílica, para que se surren los fachos, y una tlayudita ahí en el camino, a toda madre, ahí está. Ándele, tómela, barbones. Vengan para que aprendan. Vengan para que aprendan, sí, la doradita estaría increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Increíble así, que le dieran frijolitos, quesito, nopalitos. Ábrale, échese una doradita, Mr. President. Bueno, mi hermano, pues muchas gracias por acompañarnos este viernes, feliz día de Reyes, Manu, qué padre que todavía te traen los Reyes, qué bendición. No, me tocó, me tocó suerte, me tocó suerte, es que acuérdate que, que, bueno, como en todo el país, por ejemplo, en ciertos lugares te traes San Nicolás, ¿no? Acá en el norte, luego, mi, mi abuela, que paz descanse de Guanajuato, allá los regalos te los llevaba el niño Dios. Ah, vale. Eso también te toca, te toca. Y luego mi cumpleaños es el uno, y luego, pues, al siguiente día de Reyes, pues, o sea, hay varios, varios días ahí de festejo, ¿no? Sí, Manu. Mira, afortunadamente, y me acuerdo que cuando hicimos el cierre del año, que casi, te decías que casi llorabas, pero, pues, ha estado bien duro el año, y, pues, nos ha tocado. Ahora sí que hay que agradecer que estamos en compañía de, no de todos, pero de la mayoría de nuestros seres queridos, y en estas fechas, pues, es lo que importa. Sí, sí, no, pues, qué bendición, mi querido Manu, no te canto las mañaritas aquí, pero te quiero, déjame, te las canto, por favor. Sí, no, de hecho, a ver si. Con las mañaritas que cantabas, el cingripienta, a su amigo Manu querido, se las canto así, mi Manu, gracias por tu amistad, feliz cumpleaños, mi Manu, espero darte tu abrazo en persona estos próximos meses. Tenemos un plan, eh, digo, no les vamos a adelantar, pero a lo mejor hay viaje doble de Oaxaca. En una vez, yo llevo el osote, eh. A lo mejor hay viaje Oaxaca, Oaxaca, California, así, de un estado a otro. El tour, mira, aquí ya la audiencia también te está felicitando, es que Manu. Muchas gracias. Ve, este, híjole, los que cumplen años en diciembre y en enero. Sí, luego nos la aplican la familia y amigos de, te voy a dar un regalo por las dos, ah, que la chingada, pues, oye. Preparados son dos más bien. Saludos a mi hermana, tú la conoces, Sam, que me regaló dos regalos y dijo, uno para tu cumpleaños y otro para tu, ahí está. Ah, mira, no, si el manuco. Un yodita y un, este, y un, y un Boba Fett y, pues, obviamente mis padres ahí. Fíjate que cuando, cuando éramos niños, adolescentes, decíamos, pinches, adultos aburridos, ¿por qué les regalan pura ropa? Y ahora pura ropa nos regalan y, y la agradecemos, eh. Ahora ya queremos, ¿no? Sí, 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 no, de hecho me, sí me quería comprar un, digo, yo un autorregalo, un Lego, a mí siempre me han gustado los, los Legos. Ajá. Pero, pues, no, no ha habido tiempo y ya, aparte toma, toma, ¿no? Pues un, un Lego es, se arma y toma su tiempo ahí a veces uno por el, por el trabajo y otras ocupaciones, ¿no? No tiene chanza, pero sí, sí, esos son como mis regalos favoritos, ¿no? La ropa, los libros y los Legos. Pues ahí está, para quien quiera mandarle un regalo a mano, por favor. Ahí luego nos ponemos de acuerdo. Un Lego, y hay unos bien chidos. Yo he querido desde cuando uno de un, se me fue los munditos estos, Globo Terráqueo, uf. ¿De Lego? De Lego, pero están. Luego son caros, ¿eh? El Lego es caro. Vi uno de, el clásico, el de la, el de la nave Star Wars, el, el alcohol milenario, es como cinco mil varos. Sí, 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 creo que el Globo Terráqueo estaba en diez. Sí, eso ya son para adultos, ¿no? Eso ya un niño no, no lo pueden, ni los padres lo pueden pagar. Dicen que, dice, hoy te mandaron un súper sticker ahí por si lo quieres. A ver, mi Adri, échame el, ah, ya lo vi, el de soy yo, que nos envió un súper sticker de, que es un muñequito ahí con sus ojos de corazón. Qué bueno, qué bueno. Me dice, me pregunta, me pregunta Ralf que si con qué, con qué rey me identifico, pues con Balta, ¿no? Por supuesto, con Balta. Con Balta. Con Balta, ¿sabes? Que dicen que, que, bueno, no, es una leyenda, ¿no? Que, que en realidad los reyes magos ni siquiera tenían una, pues una apariencia o una etnia que, que ya fue con la, con la, el desarrollo de la, de la pintura, ¿no? Clásica. Que se les atribuyó, ¿no? Como un cierto país a cada uno, pero que en realidad, pues en la, en la Biblia no viene. No. Una descripción, ¿no? Pero bueno, ya sabes que. En la Biblia dice que son, eh, sabios, los sabios. Los hombres sabios. Los hombres sabios. Ya no, como tal, reyes. Reyes, ¿no? Ajá, que eran reyes, no, no venía, en, en inglés está interesante, ¿no? Porque se les dice de magi, o sea, los, los maquis. Y de ahí sacaron eso de que eran magos, ¿no? Pero, pues, ahí con el paso de tiempo se van, se van creando nuevas leyendas, ¿no? Así es. Bien interesante esto y, bueno, pues, Manu, gracias. Un abrazo nuevamente, Manu. ¡Hombre! Aquí la audiencia que te está ya. Gracias. Felicitando también, G.D.D., feliz cumpleaños, Manuel, Bania. Gracias. Feliz cumpleaños, Manuel, que cumpla cien años, sí. Ojalá, ojalá, y que mi familia esté tan bien esos cien años, porque ser el último que queda vivo, o no, está muy agradable. Ya nos juntamos los que quedemos, Manu. Sí, sí, sí. Nos vamos a una sola casa ahí. Seguramente en Oaxaca o algo así nos juntaremos. Sí, ya, sí, ya a una cierta edad, miren, nos retiramos. Sí, ya, ya. Al campito, ya. Y luego la, la, la pensión va a estar grande, ¿no? La, la que va a dejar el presidente. Ah, qué más. Oye, el, el próximo año ahí, este, hablando con mi papá, ya, ya les dijeron que van a, van a ser de seis mil, ya, o sea, ya es buena la niñita, ¿eh? Sí, seis mil en veinticuatro, en el veinticuatro, oye, cuando llegamos yo a los sesenta, primeramente. Ojalá. Ojalá. Que de diez mil. Sí, sí, oye, pues mínimo, mínimo, pero, pues imagínate una persona mayor, o un matrimonio incluso, y que ya tengan su casita ahí, su jacal, no, pues qué pinche ayudota, seis mil varos, tres mil mensuales ya. Ahorita mi abuelo, mi abuelo cobró ayer y mi abuela hoy, ya. Bien contentos, ¿no? Bien felizotes, ahorita acaban de llegar con despensa, todo, hasta de ahí creo que de ahí compraron los regalitos, porque no solamente a mí, le trajeron a sus, bueno, principalmente a sus cinco hijos, pero dulcecitos, y al rato la rosca, o sea, y su despensa, o sea, y arroz, frijol, sus cosas de mi abuela personales, mi abuelito que es un jaboncito, o sea, no manches, es una yo. No, y los y los Claudio X y Loretitos y Roberto Madrazos le quieren quitar todo a la gente, ¿no? Ellos, ellos sueñan con con ellos seguir robando, y que los pobres adultos mayores, los abuelitos ahí anden trabajando de cerillos ahí, de empacadores, ¿no? O sea, son miserables, por eso no les traen nada a los los reyes. No, por, por codos, por amiciódicos. Y miserables, exacto. Miserables. Gracias, mi Manu, te queremos, Manu. Gracias. El jueves, Manu, el próximo viernes. ¿Qué es? Pues en una semana, excepto que toco madera, pero pues puede pasar otra cosa y pues. Aquí nos estábamos. Quizás nos veamos antes. Vale, mi Manu, pero de todas maneras ahí andamos en contacto. Porque acuérdate que el domingo llega el viejito. Sí, sí. Y va a haber mucho movimiento. Uf, 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 sí. Sí, es que se viene una semana, como dices, empezamos el año con todo, Manu. Bueno, no, creíamos que íbamos a empezar así, calmadones, ya ves que, sobre todo cuando eres estudiante y eso, pues no, la, el, digamos que el año empieza ahí ya después del seis, ¿no? Ajá. Ya empiezan a volver a clases y todo eso, pero ahorita el paz, 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 no ha parado. No ha parado, ¿no? Sí, sí está a todo. Encina es. Miedo. Y muy bonito, no sé si lo puso Adri, el recuadro de los reyes, está muy bonito. Sí, acá, ahí, la esquina. Ojalá, ojalá le haya traído a mí los reyes a Adri, si no, le llevaré yo un, un, este, un tepache cuando la visite ella. Sí, Adri, que además también ya es reina maga y qué bonito, qué bonito regalo le dio a, a la bebé. Claro, pues que nos cuente, nos mande fotos. Sí, manda un video, ojalá, a ver si Adri lo, lo puede presumir. Hablar de metichón luego. Adiós. Bye, mi hermano. Besote. Gracias, Vivek, gracias, Vivek, por la presentación. Adiós. Bye.